Allá va el jinete a buscar la silla, el 7 hace el número 6, se acomoda su jinete, octava, banderola roja en alto, 1200 el recorrido, banderola roja en la octava, define el 5 y 6, abre el tercer pule 3, octavo evento, aquí está la salida, inmediatamente 7 hace, adentro está Fortunato y el pana, Fortunato va buscando la punta, 7 hace el pana en el riel, en el cuarto está amigo, Gastón avanza por el medio también, después busca camino afuera, Broco último el automático, 900 metros de camino, 7 hace, una cabeza, Fortunato segundo, tercero el pana, cuarto amigo, afuera se presenta Broco, van buscando los 700 metros, Fortunato 7 hace y Broco apretando el paso afuera, en el cuarto el pana, después amigo Gastón A, entra en los 525, Fortunato 7 hace, Broco por fuera, en el cuarto Gastón A trata de acercarse, entramos a la recta final, Fortunato 7 hace, afuera Broco y adentro está Gastón A, en los últimos 300 metros, Fortunato defiende el comando, 7 hace, segundo, tercero Gastón A, cuarto Broco, último 200 metros, Fortunato en el comando, 7 hace, está segundo, Fortunato cuerpo y medio a 100 metros, Fortunato está firme, 7 hace Gastón A y Broco avanza en afuera, Fortunato el victorioso, Gastón A busca el segundo, sobre 7 hace, afuera Broco, después llega Minero de Oro automático, atrás del pana con amigo.